Dios sabe lo que hace Él no llega tarde Él no se equivoca Él es el control Dios sabe lo que hace Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Cuando algo en ti determinó Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Oh, escucha Dios sabe lo que hace Aún cuando algo nace Aún cuando algo muere Él es el control Dios sabe lo que hace Cuando en la vida Cambios suceden Oh, pero mira Con algún propósito Él lo permitió Porque Él sabe Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierda la esperanza No pierda la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es su fortaleza En tiempos de aflicción Mira Si eso es algo Que yo tengo que pasar Que hace Nuevas fuerzas Él me dará Aunque tiende la tierra Se eche los montes A la mar Aunque yo no comprenda Lo que tengo que pasar No peleo Oh, no, cuestionando Pregunto Si eso es algo Que yo tengo que pasar Oh, nuevas fuerzas Él me dará Aunque tiende la tierra Se eche los montes A la mar Aunque yo no comprenda Lo que tengo que pasar No peleo Oh, no, cuestionando Pregunto Porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierda la esperanza Porque Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Porque Dios sabe lo que hace Aleluya Bendito su nombre La gloria Y la honra Para Cristo